bueno 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 seguimos por aquí miren ahí miren estamos poniendo la ahorita y ya cayó uno ya viene el agüito ya no vamos a seguir pescando en el río y ahorita vamos poniéndolo poniéndolo vamos ahorita y la vamos a hacer ya va a ver vaya lo sirvió la atarraya también y el voladito vaya entonces vamos a ir nosotros a hacer la bulla vamos rápido que ahí viene el agua ya me dio miedo vamos rápido y nos vamos porque el río ya crece y crece ese río para cruzar no vamos a poderlo cruzar con las motos y allá los peatones bueno ahí este la pusimos y ahorita vamos a ir para mí los traviesos hacer la bulla pues si yo digo que hay allí mismo o más arriba vaya bien con tal atarraya con todo el hay lodo ahí y andala llena andala llena y por que no es el que vio esto es peina ah ajá bien bien viera como la guiña como la guiña aquí hay que ver como la vamos a sacar porque entre dos no vamos a poder esta basura saca la masada y como la vamos a hacer para sacarla tírala así William allá mire William ay no me tira no si no me tira tírala así en serio no le creo yo no creo no le creo me avisan ustedes si no me pumpe va al ataque pero deje caer el bulinche por que no por que no por que no no le dijo al ana y deje caer el bulinche sale el bulinche creer que nos fuéramos otros al lado con ellos turismo si hay basura ahí sacudan ahí sacudan las hojas mas hojas bien tener bulinche Aquí no, aquí está medio oscuro, no vamos a ir a la pestaña. Ah, va. Va, no le digo que. Esta ojo está galán. Esta ojo está galán. Uy, hombre, pero es que... Se vino, se vino antes. Antes vino. No es que uno por uno vamos a ir agarrando. No, hombre, ya el agua ya viene, vámonos. Sí, ya ni vamos. Vámonos, ya en el río la gente no va a poder seguir pescando. El problema es que ya crecieron. El problema es que ya crecieron. ¿Ah? ¿Ah? Ayúdanme a sacudirle. Esto sí muere en duro. Hombre, hay que hacerlo así. Me está galando, hombre. Palo, hombre. ¡Ah! Esos no me quemar del duro. ¿Cuál? Metele el dedo. ¿Dónde está le voy a meter el dedo? Ajá, no que no. Camaroncillo, ves, camaroncillo. 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 ¡Camaroncillo! ¡Ey, qué grande, vos! ¡Ay, no, por Dios! En la noche, sí. ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ponerle esto de aquí, vean. Eh, está grande, vos. ¡Vantó! Cabal, me va a meter la pulita. La carita de chefe. La carita de chefe. Carita de chefe, por mucho. ¡Ah! Carita feliz. Eso es, pero algo cayó a... ah pues si, para yo la manada, yo la experimenté, pero el ejercicio debe estar chulo para ajá, cabal yo me la voy a enrollar esto hombre, el problema que allá arriba es que ya está lloviendo y ya creceres ayúdenme a enrollarle a pita, es que allá arriba está lloviendo ya lo que vamos a hacer vamos a ir a otro lado, vamos a hacer vaya, entonces este, vamos a ir saliendo de aquí porque el agua ya viene antes y las motos las tenemos como se fijaron al otro lado de que el riñito y no lo voy a hacer porque se crece grande bueno, agua queríamos así es que gracias a Dios que va a llover y que llueva más allá le vamos a si ahí viene mejor mejor que llueva no corran que llueva pues si posible bueno gente ya se vino el agua así es que no sé si les voy a poder seguir grabando gente porque pues si no andamos este con que cubrirnos no andamos el paraguas y y así pues quien sabe que yo les pueda seguir grabando pero bueno pero bueno gracias por haber andado con nosotros y pues como vieron allí unos cuantos simbolillos tres hasta tres mejor se llueva se llueva si es que gente ha sido un gusto pues bueno entonces no andamos no andamos no andamos